Hablamos ahora de cine y de la visita de la cineasta Úrsula Meyer a Lejo en Buenos Aires. Así es, estuvo acá la cineasta suiza Úrsula Meyer acompañando por un lado una retrospectiva que se presentó de su obra en la sala de Opoldo Lugones y también el estreno de su última película que se llama La Hermana y que llegará a los cines argentinos este jueves 3 de octubre. Es la historia de un chico, Simón, que tiene 12 años, vive en una llanura industrial bastante pobre, al pie de una montaña, arriba hay un centro de esquí para ricos y él todos los días toma la telecabina, va hasta este centro de esquí, se hace pasar por un chico rico y ahí roba todo lo que puede, material de esquí, anteojos de sol de marca y al robar esto baja y vende abajo a sus amiguitos las cosas que robó a muy bajo precio. Bueno, y con eso él y su hermana viven, pero es un contexto social, pero no tiene que ver tanto con lo social, es la historia de amor entre estos seres. Cuando escribí la película me di cuenta que es un recuerdo que tenía, yo misma crecí al pie de un centro de esquí de una pequeña montaña del Jura y a menudo yo iba a esquiar con la familia, con amigos y un día estaba con un grupo de chicos en el esquí y el instructor nos dijo, presten atención, este chico, desconfíen, es un ladroncito. Me llamó mucho la atención que hubiera ladrones arriba porque los ladrones estaban abajo, esquiar es caro, material, el abono de esquí y me asombró que hubiera un intruso en ese mundo. Yo tenía la edad del personaje, alrededor de 12 años, entonces me dije, ¿quién es este chico? Está solo, no tiene amigos, no tiene padres porque roba y creo que mi imaginario se proyectó mucho en ese chico y después se le prohibió ir a los restaurantes, el centro de esquí. Alguien a quien se rechazó se empujó hacia abajo. ¡Gracias!